Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí comienza Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia, programa institucional del Senado de la República, cuyo presidente es el doctor Iván Name Vásquez, Robinson Castillo Charriz, jefe de información y prensa. Estamos listos con Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldín Ávila, Hernando León Banegas, Marlon Yepes y José Alfredo Fruto, para presentar todas las noticias en una semana candente, agitada en materia legislativa, de discusiones, de hundimientos, de archivos, mejor dicho, una semana bastante cargada de información que vamos a presentar inmediatamente. Gracias por acompañarnos. Hoy es sábado 6 de abril del año 2024. Bienvenidos todos a la información. La reforma a la salud se hundió. Nueve votos estuvieron en favor del archivo de la iniciativa frente a cinco que estaban en desacuerdo sobre la reforma a la salud que se hundió y que ha generado diversas reacciones en el país, informa Rodrigo Meléndez. Buenos días. El hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado es la crónica de una muerte anunciada. En efecto, los nueve congresistas que habían decidido previamente presentar la ponencia de archivo fueron consecuentes con su voto. El resultado fue nueve votos a favor y cinco en contra del hundimiento de la reforma. La senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, una de las ponentes de esta iniciativa. Todo lo que se trabajó con la ponencia negativa fue un trabajo responsable. Fue un trabajo donde evidenciamos que había problemas de estructura técnica, inconstitucionalidad y también de sostenibilidad financiera. Entendemos que nosotros tenemos una responsabilidad porque se dé una buena prestación de servicios a la salud en Colombia y en ese sentido estamos conscientes de que tenemos que promover un gran acuerdo nacional por la salud. Desde el Partido Liberal, el senador Mauricio Gómez Amín destacó que lo que hundió la reforma fue la falta de consenso del gobierno. El gobierno intentó traer una reforma, sacarla como la trajo y así no funcionan las cosas en el Congreso de la República. Aquí se debate y aquí lo que le conviene a Colombia es mejorar lo que no funciona y lo que funciona es blindarlo. El sistema de salud de Colombia sirve, a medias, pero sirve. Hay que rescatar lo bueno y mejorar lo que no funciona. La presidenta de la Comisión Séptima, Marta Peralta Epiayú, lamentó la decisión. Sí, claro, para nosotros que hemos defendido con tanto fervor y con tanta altura este proyecto que buscaba realmente reivindicar los derechos fundamentales a la salud de los colombianos y que hoy haya sido hundido por mi comisión, por la mayoría de ellos. Lamentamos, vamos a seguir insistiendo, pero también acá hemos dejado por encima de nuestros intereses la defensa de los derechos de los colombianos y lo seguiremos haciendo de cara al país, con transparencia, pero sobre todo aquí dimos la pelea hasta el final. Finalmente, uno de los más duros críticos del gobierno de Gustavo Petro, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, celebró la decisión. Esta es una victoria de los colombianos. Nosotros desde la oposición somos conscientes que el sistema de salud, como muchos otros sectores, necesitan cambios, mejoras, pero mejorar lo que no funciona no puede implicar destruir lo que sí sirve. Nosotros incluso a cada crítica la acompañamos con una propuesta, porque somos conscientes que nuestra responsabilidad, si bien somos oposición, también debe ser buscar soluciones para el país. Todos los partidos están de acuerdo en la necesidad de implementar una reforma a la salud. Por eso, todos los partidos intentarán llegar a un acuerdo para presentar una reforma a la salud que beneficie a los colombianos. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Avanzamos con más informaciones. Aquí en Voces del Senado, proyecto de ley sobre seguridad social de vejez y muerte, Guido Echeverry, informa la periodista Diana Morales. Buenos días para todos nuestros oyentes que a esta hora entran en sintonía con nosotros. Así es, Pepe. En esta mañana iniciamos las noticias con la discusión del proyecto de ley que habla sobre un nuevo sistema de seguridad para nuestros adultos mayores. Estuvimos hablando con el senador Guido Echeverry del partido ASI, quien nos cuenta en qué consiste esta iniciativa. Bueno, de acuerdo con la reunión de voceros que hicimos al mediodía, hoy se va a iniciar formalmente la discusión del proyecto de ley sobre el sistema de seguridad social, vejez y muerte sobre el sistema pensional. Esperemos que hoy se entre de lleno al debate para efectos de saber un horizonte claro con respecto a la evolución de este proyecto de ley. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es que haya un debate serio, consistente, un debate informado, un debate sensato. Lo que hay que buscar es que el gobierno entienda que hay necesidad de conciliar, de consensuar, que no obligatoriamente aquí estamos para cumplir la voluntad del gobierno. Este proyecto lo vamos a estudiar con detenimiento, con mucha responsabilidad, con mucho rigor crítico, para terminar aprobando un proyecto que no únicamente le convenga al interés del gobierno, sino al país entero. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Pepe, te cuento que en las últimas semanas en Colombia se han presentado casos de abuso sexual dentro de las instituciones educativas. Las víctimas han sido niñas menores de 10 años y sus victimarios también son estudiantes del mismo plantel educativo. Sobre este tema hablamos con la senadora Sandra Jaimes, quien fue profesora, y aseguró que estos casos deben tener mayor control, ya que al ser menores los victimarios también podrían estar sufriendo algún tipo de abuso. Bueno, realmente, precisamente que estamos en el mes de abril, el mes de nuestros niños y nuestras niñas, estas graves noticias de violencia y agresión sexual que se están dando contra los niños. En este caso, pues, realmente muy triste lo que está ocurriendo en las instituciones, porque son casos de menores contra menores, que realmente no debiera estar ocurriendo esto. Primero, pienso que hay que tomar unas medidas inmediatas. Ahora bien, yo quiero señalar que los delitos sexuales en este momento están en un 53% del total de los delitos contra los niños y las niñas, que son los más afectados en este caso. Y, bueno, en el caso al interior de las instituciones educativas, por supuesto, que hay un... ahí tenemos el comité de convivencia, pero también tenemos las autoridades correspondientes donde se deben tomar medidas preventivas de urgencia y revisar qué está ocurriendo también en el contexto familiar de los niños. Porque si un niño se atreve a abusar a una menor, a otra niña, algo está pasando en las vidas de esos niños. Normalmente o se suele decir que el niño que abusa o que tiene esas conductas es porque también viene siendo abusado sexualmente. Entonces, bueno, no, aquí tiene que activarse la ruta de inmediato. Los maestros, por supuesto, con toda la disposición de siempre, porque esto no es nuevo en Colombia. Por eso, nombro acá las tasas de abuso sexual que se están dando, que son alarmantes. Y pienso que activa la ruta y hacer un trabajo con los niños, con psicoorientadores, con una red integral de especialistas, donde se pueda mirar qué le está pasando a nuestros niños en Colombia. Informó para Voces del Senado, Geraldina Vilasifuentes. Aquí están otras informaciones en Voces del Senado. Una situación muy preocupante se está viviendo en el país por el descenso en los niveles de los embalses. El senador José David Name estuvo hablando para los micrófonos de Voces del Senado sobre este tema. Es solo ver los embalses en Cundinamarca. Ayer llovió muy duro en Bogotá. Sin embargo, los embalses bajaron hoy más. No es solamente que llueva en Bogotá, es que llueva en el mandalena medio y es que llueva donde tenemos nosotros la generación hidráulica. Este es los mínimos históricos más importantes que hemos tenido en los últimos 20 años. O sea, hace 20 años no teníamos unos embalses en esos mínimos. Si no llueve en las próximas dos semanas va a haber racionamiento en el país. Eso no lo vamos a poder parar. Todo nuestro parque térmico que llega a funcionar o a generar hasta el 55% de luz no da abasto para la demanda del país. El presidente tiene que suspender la exportación de energía a Ecuador. Y el presidente tiene que mandar a prender todas las plantas térmicas, aunque a él no le guste la generación con gas, con petróleo, con diésel. Necesitamos ganar tiempo. Lo que necesitamos es no consumirnos la poca agua que tienen nuestras empresas. Senador, una directriz que ya dictó el gobierno nacional es apagar las luces y todo eso. ¿El mensaje para los colombianos desde acá del Senado? No, hay que hablar luz, hay que hablar agua. Pero con mucha pena tengo que decir que esa directriz presidencial primero llega muy tarde y según no son pañitos de agua tibia. Tenemos que prender todo nuestro parque térmico, no generar con agua en lo posible y no exportarle más energía a nuestros hermanos de Ecuador. Para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Están escuchando Voces del Senado. Sesión Plenaria del Congreso de la República. Sesión Plenaria Día M. Hernando León Banegas presenta completo informe sobre el particular. Diversas opiniones se plantearon en el día en el cual las mujeres serán quienes presidan las plenarias tanto en la Cámara como en el Senado. Para la senadora Imelda Daza, la recuperación de la mujer campesina como elemento fundamental en la sociedad sería una acción de reparación por sus aportes con la historia del país. ¿Cuántas madres campesinas criaron ocho, diez hijos buenos? Le dieron a esta sociedad generaciones de buenos ciudadanos y no tienen el reconocimiento de una pensión mínima siquiera. Porque nunca cotizaron, nunca fueron asalariadas, pero trabajaron más que cualquiera de las asalariadas. Entonces, justicia con las mujeres del sector rural y con las mujeres pobres de las ciudades que criaron numerosos hijos y que por eso no pudieron salir a la calle a trabajar a ganarse un salario. Y hoy no tienen pensión. En la interpretación de la senadora Karina Espinosa, la prevención en los contenidos musicales y en los mensajes de internet y la televisión deben regularse desde ya en beneficio de las juventudes. Frente al reggaetón, ¿cuánto daño nos está haciendo el reggaetón? Esa forma de bailar, la pornografía. Y queremos que nuestra sociedad cambie, nuestra sociedad no va a cambiar mientras nosotros estemos mostrando contenidos que nos incitan a la pornografía, a la violencia sexual. ¿Qué está pasando con las narconovelas? Y queremos que en nuestra sociedad no haya droga. La droga es un veneno que está destruyendo nuestra sociedad. Tenemos un aumento de consumo, un aumento del narcotráfico, del microtráfico, pero todos los días nos presentamos en televisión una narconovela nueva. Esa es la cultura que queremos. Hoy nosotros, cuando nos estamos viendo una película de narcos, defendemos al narco, que no lo capturan, que no lo cojan. Pareciera que los apoyamos. Si queremos cambiar la cultura, tenemos que cambiar los contenidos de televisión, los contenidos de la música que estamos escuchando. La senadora Laura Fortich está en favor de las personas en condición de discapacidad, informa Alexander Ariza. Pepe, oyentes, muy buenos días. La senadora Laura Fortich del Partido Liberal es una abanderada de las iniciativas en favor de las personas en condición de discapacidad y es por ello que radicó la iniciativa que busca respaldar a aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para abrirse campo en el mundo empresarial. El proyecto en favor del emprendimiento de la población en condición de discapacidad busca además darle la oportunidad de emprender a las personas cuidadoras o asistentes personales estableciendo lineamientos para que puedan hacerlo. Al respecto, la senadora Laura Fortich manifestó. Este periodo es el tercer proyecto Erradicamos. Primero, el primer proyecto que erradicamos y va para segundo debate es un acto legislativo que busca la participación de las personas con discapacidad dentro del Congreso de la República. El segundo que erradicamos ya va para último debate en la Cámara de Representantes y es para reservar cupos en la carrera administrativa para personas con discapacidad. Hoy lo que estamos tratando de abarcar es que exista un fomento para el emprendimiento, la innovación empresarial y la empresa con enfoque inclusivo. Con el propósito de que sean más las personas con discapacidad que puedan crear empresas, que puedan emprender y así generar sus recursos. No solamente aplica para la persona con discapacidad, sino también para sus cuidadores que finalmente ellos también impactan en la protección de las personas con discapacidad. Senadora, ¿iría respaldado? ¿Tiene algún tema de presupuesto o cómo funcionaría? Bueno, realmente hoy existen diferentes fondos de emprendimiento. La idea es que estos fondos tengan un enfoque y tengan unos beneficios y unas priorizaciones para las personas con discapacidad. Es de esta manera que el proyecto crearía incentivos orientados a garantizar el acceso real a personas con discapacidad y sus cuidadores al mercado laboral. Asimismo, brindaría instrumentos jurídicos que garanticen justicia e igualdad en las reglas de acceso al sistema de compras públicas. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Presentamos en Voces del Senado un perfil de la nueva senadora de la República, la doctora Sonia Bernal. Informa Diana Morales. Continuando con más noticias aquí, en Voces del Senado, el pasado 2 de abril en sesión plenaria del Senado de la República, se dio la bienvenida a la senadora casanareña Sonia Bernal, perteneciente al partido Pacto Histórico, quien sustituirá al doctor Alexander López. Sonia es abogada con más de 20 años de trayectoria profesional en el sector público, donde se destaca por la garantía y defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Me he caracterizado por tener independencia, autonomía, carácter, no tener ningún jefe distinto a mis causas, como es la defensa del cuidado del medio ambiente, la defensa y la garantía de los derechos humanos, en especial de las mujeres. En el ejercicio político fui dos veces diputada, en dos oportunidades de esas dos periodos fui presidenta de la Asamblea y presidenta de comisiones importantes como la de Hacienda y como la de Plan de Desarrollo y así mismo las de Medio Ambiente. Apuestas concretas, la consolidación, la formulación de la política pública de la mujer y de equidad de género y en consecuencia un logro también concreto nuestro fue la creación de la Secretaría de la Mujer en el departamento del Casanare con asignaciones de recursos y con proyectos en un plan a 10 años. Me he caracterizado porque he defendido la paz, creo que es lo que más le hace falta al país. Nosotros como líderes cívicos, sociales, políticos, dirigentes, no solamente debemos ser referentes en la sociedad en diversos temas, sino en especial en la disposición de estar siempre con actitud conciliatoria y con actitud unificadora de la sociedad. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Aumento del desempleo durante el mes de febrero. ¿Qué está pasando? Enrique Castañeda. Pepe, compañeros, oyentes, muy buenos días. El DANE reveló la cifra de desempleo para el mes de febrero, la cual subió. Estuvimos hablando con el senador Efraín Cepeda, presidente de la Comisión Tercera del Senado, que estudia todos los temas económicos y le preguntamos su opinión sobre el aumento del desempleo y esto fue lo que nos dijo. No, gran preocupación por eso, yo lo venía vaticinando, porque ya se notaba en el accionar de la generación de empleo una desaceleración y mire que la economía se desacelera también y llega en el mes de diciembre del año anterior a solo 0.6%, muy por debajo de todos los pronósticos, incluso del último pronóstico pesimista del gobierno nacional, que era 1.2%. Eso tiene que ver con varios factores, pero gravita ahí la baja ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal de 2023 fue la peor de los últimos 20 años y la inversión la peor de los últimos 17 años. Sobre este mismo tema estuvimos hablando con el senador Alberto Benavides, también de la Comisión Tercera, quien nos dio una explicación e invitó a los oyentes para que aprovechen las ofertas de trabajo que tienen diferentes entidades del país. Esa relación ha aumentado, ¿no?, de 11.5 a 11.6 este año. Hay una preocupación nuestra porque realmente las inversiones de nuestro plan de desarrollo que buscan aumentar la productividad y al aumentar la productividad, aumentar el empleo son fundamentales y lo que estamos viendo es que la serie de trabas que se han desarrollado tanto en el interior del Congreso como en algunas entes controladores pues nos están evitando justamente que podamos desarrollar con mayor insistencia esa posibilidad productiva que es la única que puede generar empleo. Ahora quiero resaltar dos cosas. Me parece muy importante que en el mundo agrario allá esté bajando el desempleo. Si ustedes miran las estadísticas, están bajando el desempleo que es uno de los impulsos que queremos dar. Para Voces del Senado, un informe de Enrique Castañeda. Aquí tenemos un amplio informe sobre la intervención de las EPS por parte del Gobierno Nacional. Le explicamos a la ciudadanía pedagógicamente qué sucede, qué viene. Alexander Arisa tiene la información. Un nuevo capítulo en el tema de salud en Colombia sucedió esta semana tras la intervención por parte del Gobierno a las entidades prestadoras de salud como Sanitas o la nueva EPS por irregularidades en los dineros y el funcionamiento para atender las necesidades de sus usuarios, causando malestar no solo a la ciudadanía, sino a diferentes sectores políticos. Para entender un poco en qué consiste la acción del Gobierno Nacional, decidimos preguntarle al senador Fabián Díaz y tener claridad de qué podría estar en riesgo si hayan malos manejos en algunas de estas EPS. Actualmente, el anuncio del Gobierno Nacional, a través de la superintendencia, de intervenir dos EPS, obedecen justamente a que no se están cumpliendo los requisitos de ley. Estamos hablando que hay una serie de dineros, se habla por parte de la nueva EPS, seis billones de pesos, por la otra, tres billones de pesos que no se encuentran. Entonces, debemos nosotros, responsabilidad del Estado, vigilar justamente a estas EPS para que cumplan. Pero la realidad es que gobierno tras gobierno, y a lo largo de la historia, desde la creación del mismo sistema de salud, que fueron más de 150 EPS las que se han creado, solo quedan cerca de 30. O sea, se han venido liquidando gobierno tras gobierno, se han venido interviniendo gobierno tras gobierno EPS por el no cumplimiento. El senador Fabián Díaz de la Alianza Verde también se refirió a la posibilidad de presentarse nuevamente la reforma a la salud durante la próxima legislatura y explicó por qué es necesario mejorar la calidad de vida de los profesionales y el manejo de los recursos. Se ha negado la reforma a la salud que presentó el gobierno y el llamado que nosotros hemos hecho es que debemos nosotros continuar en un debate de consensos. Y el próximo 20 de julio, tras la creación de la comisión accidental que propusimos, donde hagan parte todos los actores del sistema, donde estén los trabajadores de la salud, las mismas EPS, las organizaciones de pacientes, los partidos, el gobierno, la academia, todos buscando encontrarnos en soluciones ante el problema que tenemos en el sistema de salud y de esa forma erradicar una propuesta. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Siempre es cultura, la música, aquí en Voces del Senado invitamos a esta hora a Marlon Yepes, un programa especial sobre música sacra. Muy buenos días amables oyentes, hoy en La Nota Musical vamos a hablar de la música sacra. La música sacra fue una forma de expresión musical nacida desde el comienzo del cristianismo, en un principio herencia de la música judía, siendo desarrollada durante los siglos posteriores en multitudes de formas, relacionadas con los distintos ritos. Por extensión, también es aplicable a las diferentes manifestaciones musicales religiosas de otros pueblos, ya sean de origen hindú, budista, árabe, judío, entre otras. En la tradición de la música occidental, la música sacra, también llamada música sagrada, es toda aquella música que se ha concebido para cantarse, tocarse o interpretarse en los contextos religiosos y de adoración a Dios. A continuación, vamos a escuchar un fragmento del Requiem de Mozart, titulado Lacrimosa. Como cada género musical tiene sus estilos y características, la música sacra también está conformada por una variedad de formas, y es que, desde su aparición hasta la actualidad, la música sacra occidental ha producido formas musicales tales como la misa, el requiem, el tedeum, el magnificat, el stabbat mater, el oratorio, la cantata, el motete, el salmo o villancico, entre otras. Informó para Voces del Senado, Marlon Yepes Hacemos Pedagogía de la Información en Voces del Senado con el Secretario General de la Corporación, Gregorio Elhás, informa Geraldine Ávila. Hoy, en Pedagogía Legislativa, como todas las semanas, nos acompaña el Secretario General del Senado, Gregorio Elhás. Secretario, bienvenido y cuéntenos cuáles son los casos en los que debe ser elegido un nuevo senador. Después de elegidos en las urnas, sabemos que los partidos inscriben listas, entonces, generalmente, quedan nombres que no fueron elegidos pero que sacaron votación. O, cuando es lista cerrada, quedan otros nombres que no fueron elegidos. Entonces, por ejemplo, si alguien, siendo senador, fallece o queda en invalidez física permanente o el Consejo de Estado le declara nula la elección o le declaran pérdida de investidura o hay una renuncia previamente aceptada en todos esos casos, toca llamar al siguiente que siga en la lista del mismo partido en orden descendente o sea, el que esté más abajito y ahí se llama, se posesiona y es senadora a partir del momento de la posesión hasta que termine el periodo. Y cuando hay la que los periodistas llaman silla vacía que es un congresista procesado por delitos que sean contra la administración pública, contra los derechos humanos, los que están en el artículo 134 constitucional y le echan medida de aseguramiento o lo capturan, desde ese momento pierde la calidad de congresista pero no se puede llamar al reemplazo. Ahí no se llama al reemplazo. Y cuando hay una sentencia condenatoria por otro delito y él venía actuando y le notifican la sentencia condenatoria también pierde la calidad de congresista entonces en ese caso también toca llamar como en los anteriores al que sigue en la misma lista. Es decir, la única posibilidad de no reemplazar es cuando hay silla vacía que es por delitos de los que están en el 134. Secretario, muchas gracias por abrir este espacio para nosotros. Y para todos nuestros oyentes, si quieren tener claridad de algún otro tema, recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales arroba Senado Colombia en Facebook, Instagram X y TikTok. Nos vemos la próxima semana para más Pedagogía Legislativa. Informa para Voces del Senado, Geraldine Ávila. A ustedes, señoras y señores, gracias por acompañarnos una vez más aquí en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia para presentar Voces del Senado. Nosotros volveremos mañana en este mismo horario, Dios mediante. En nombre del presidente Iván Name Vásquez, les decimos muy amables por su compañía hasta entonces. Permiso.